Por el buen vivir en nuestros barrios, de una exitosa primaria ciudadana, hoy día estoy muy contenta de recibir el apoyo y la proclamación de Alcaldía Constituyente. Más de 50 organizaciones de la comuna, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, de las disidencias, del patrimonio, organizaciones políticas, organizaciones culturales, organizaciones que hemos dicho, ya no queremos candidaturas impuestas desde afuera, que se pongan de acuerdo solamente los partidos políticos, que lleguen nombres que no conocen la comuna, que no conocen los barrios, que no conocen nuestra historia. Lo que queremos es una construcción distinta, desde los barrios, desde las comunidades organizadas. Queremos empoderarnos en nuestro territorio justamente para conquistar nuestra dignidad. En un proyecto antineoliberal que consagre nuestras derechos sociales en la comuna de Santiago. Que podamos tener seguridad desde la perspectiva de la prevención comunitaria, uso de los espacios públicos. Vamos a tener 44 nuevos centros culturales, 44 nuevos centros deportivos, que van a ser nuestras escuelas municipales. Que son un espacio prioritario, que vamos a dignificar, que vamos a tener un nuevo trato con las y los estudiantes. Porque la violencia que han instalado acá solo ha traído más violencia. Y de eso ya no queremos más en nuestra comuna. Así que vamos con mucha fuerza. En un proyecto democratizador de la comuna de Santiago. En un proyecto feminista que ponga la igualdad en el centro. Un proyecto multicultural e inclusivo. Un proyecto que efectivamente nos permita salir a conquistar nuestra dignidad. Así que vamos con toda la fuerza, desde los barrios, desde las organizaciones. Vamos a disputar una alternativa municipal para Santiago. Y vamos a conquistar el buen vivir en nuestros barrios. Muchas gracias.